¿Quién era Basilio Guzmán, el abogado ultimado de 15 impactos de bala en la acera de su casa? Era un profesional del derecho que a decir de Esteban Rosario, el archiconocido periodista de Santiago, investigador, en una llamada que hizo al show del mediodía en presencia de Iván Ruiz, reveló que se solía involucrar en casos muy agresivos. Estamos hablando, cuando hablamos de casos agresivos, de conflictos de millones y millones de pesos. Pero a simple vista, eso no tiene por qué representar nada malo, porque es un abogado. Pero vamos a escuchar esta revelación que hacen los colegas David Lantigua y José García, los opinadores, programa que sigo y que puedo recomendar. Vamos a escuchar esta nota para que ustedes, o este video, para que ustedes vayan entendiendo por dónde va este asunto. Porque ciertamente hay que decir que no a todo el mundo lo mandan a buscar para despacharlo al más allá, de la mano de dos elementos como los que ayer fueron alrededor de las 7 de la mañana a verle la cara a Basilio Guzmán. Porque sabemos en lo que se metía a Basilio. Ahora nosotros no vamos a venir aquí a la televisión a decir que era un santo. Él está precedido de una historia, óigame, de un legado que él fue construyendo a través de los años donde mucha gente se sintió estafada, engañada. Hay que ser claro. A mí me escribió una persona. Hay que ser claro, aquí no venimos a santificar a nadie. Me escribió una persona esta mañana. El abogado asesinado había sido advertido en varias ocasiones por sus colegas. Que tenía que cuidarse. Ya que era un recurrente en actos o en casos que llevaba peligrosos. Estos colegas que ustedes acaban de escuchar y ver son de Santiago. Por lo tanto, conocen de primera mano, en términos biográficos, el accionar de Basilio Guzmán precisamente en Santiago. Pero miren, ellos no solo hablan de casos de millones y estafas de propiedades. Aquí hay un elemento que dice, no preciso ahora, pero me parece que lo dice José García. José García, que plantea que, oigan esto, que a él le habían advertido colegas que se cuidara. Y eso es una gran revelación. Porque si los colegas que saben que tú estás en temas conflictivos, te dicen que te cuides, en vez de decirte, retírate de eso, mi hijo, lo que eso revela y refleja es que eso es una cultura en el mundo del derecho en República Dominicana. Que se dediquen no a casos conflictivos, no, porque lo conflictivo es la estafa. Y es ahí donde el caso se convierte en polémico, problemático y conflictivo. Cuando el abogado envuelve el asunto para sacar conveniencia, no ni siquiera la otra parte, la que él defiende, no, sino para sacar beneficio directamente él. Y eso es lo que mis colegas de Santiago están revelando. Y es sumamente interesante, porque estamos acostumbrados inmediatamente a pasar por un proceso de, digamos, de sacralización de la víctima. Pero, señores, tenemos que ver, tenemos que investigar por qué y a razón de qué, fulano, aunque no tenía derecho, incurrió en semejante cosa. Ahora, hay un dato que quiero precisar en torno a Basilio Guzmán. Él vivía en los cerros de Durabo. Y en los cerros de Durabo, en Santiago, no vive cualquier persona. Vive la gente más rica de Santiago. Señores, Basilio Guzmán era vecino, oigan, ¿de quién? De Manuel Estrella y Fernando Capellán. Dos de los hombres, no, oigan bien, no más ricos de Santiago, no, no, no. Fernando Capellán y Manuel Estrella son dos de los hombres más ricos de República Dominicana. Son dos de los empresarios más poderosos y prestigiosos de República Dominicana. Manuel Estrella y Fernando Capellán. Y viven en los cerros de Durabo. Y ahí era también que vivía Basilio Guzmán, vecino de dos de los hombres más poderosos y ricos de este país. Ese es el perfil de Basilio Guzmán. Y digo esto porque si se ha revelado, si ha trascendido que él se dedicaba a hacer casos conflictivos para expropiar, digamos, pertenencias y bienes a otras personas. Y bajo ese accionar, él logró llegar a vivir allí. Y eso significa entonces que él manejó casos de millones y millones de pesos. No eran casos a litas cortas. Eran casos al más alto nivel. Y esto nos lleva entonces a lo siguiente. ¿Cuánto cuesta disponer de la vida de una persona en República Dominicana? ¿Cuándo? ¿Un millón? ¿Dos millones de pesos? Yo no sé. No lo sé. Ahora, en todo caso, si usted está en un asunto en donde usted, el buen dominicano, le tumba a fulano de tal 100 millones, 500 millones. Señores, se ha dicho de casos de hasta más de mil millones de pesos que manejó ese señor. Usted no me va a decir a mí que no va a aparecer quien se diga. Ven acá, pero me van a quitar un patrimonio de mil millones de pesos, pero con dos millones yo quito a este, ya se imaginarán ustedes lo que toca ahí, a este pito, un pito, ¿no? Del medio. Por ahí es que anda la cosa. Y la investigación de la Procuraduría va en esa línea en el caso de Basilio Guzmán. Basilio, por lo visto, calculó en función de sus intereses. Pero nunca calculó que en ese tinglado de personas que tenían fortunas de más de 500 millones de pesos o mil millones en otros casos, él, en vez de pensar, bueno, con tanto lo hago, tan, él debió pensar, este pendejo tiene mil millones. ¿Qué habrá sido capaz de hacer ese pendejo para llegar a acumular los mil millones que ahora yo, a través de subterfugios legales y jurídicos, le voy a expropiar? Le faltó ese cálculo y eso le costó mucho más. Tanto que por lo visto podríamos decir la vida. Gracias a la gente que nos ha seguido apoyando a través de Patreon. Estamos contentos, ya están haciendo el counter para el nuevo estudio y estamos en el proceso de selección del personal que nos va a acompañar en ese proceso para seguir creciendo con nuevos proyectos. Tú también puedes apoyarnos acá en una etiqueta que va a ser así, ahí le das clic y entras directamente a nuestro Patreon para que te conviertas en uno de nuestros financistas y continuaremos trabajando contentos para ti. También vendremos con programas en vivo en el estudio con participación de público. Todo esto gracias a tu aporte en Patreon. Gracias de antemano. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida, para que tu vida cotidiana no se detenga. Ahora, conéctate con el sol gracias a SER SOLAR. Llama ahora mismo o escribe al teléfono que ves en pantalla para que tengas en tu hogar la energía más eficiente en costo-beneficio del mercado. Gracias a SER SOLAR, la energía del sol. Pero esto de Basilio no acaba aquí. Yo quiero que ustedes escuchen la siguiente revelación que hacen José la Antigua, David la Antigua y José García de los opinadores. Escuchen esto, señores. Basilio que viene precedido de una historia donde en casos de alto relieve se hacía con propiedades, apartamentos, terrenos y casas. Eso era su cobro, ¿no? Sí, y casas a individuos que luego se sentían estafados. Y por cualquier irregularidad, cualquier recoveco que encontraba en el derecho, le arrebataba propiedades a personas que le costaron la vida entera construir ese patrimonio. Eso es peligroso. Ahí ustedes acaban de escuchar, digamos, la confirmación como tal de lo que planteamos en el comentario anterior. Pero ha salido a relucir y ya otros colegas lo han comentado. Oigan esto que voy a decir ahora. Una persona que tiene una deuda de 36 mil pesos. Y le pasan el caso a la oficina de Basilio para que haga el cobro compulsivo de 36 mil pesos. Y resulta que hay un asunto de unas propiedades que trascienden los 500 millones de pesos. Y eso fue lo que Basilio supuestamente atinó a ir por. O sea, él no fue por 100 mil pesos. Él no fue por 200 mil. Él fue por la totalidad de. No quiero pensar yo. No lo digo por mal, sino 500 millones. Puede ser que esa persona tenga más. Pero, amén, de 36 mil pesos a 500 millones hay mucha diferencia. Es una diferencia que incluso usted ni se plantea cómo llegar de 36 mil a 500 millones. Bueno, pues, a eso fue que él le habría dado. El tema ha trascendido porque resulta llamativo. ¿Cómo tú vas a justificar un embargo para tú pagarte una deuda que tú tienes, oigan bien, de 36 mil pesos? ¿Cómo tú justificas que precisamente con 500 millones es que tú vas a saldar esa deuda? Eso es humanamente injustificable. Y, sin embargo, pasó. Pero, más aún, sin embargo, ha pasado en otras ocasiones. Y quiero detenerme ahí. Porque, ¿cuál es el vacío legal que existe en República Dominicana que le permite a un abogado cobrarse una deuda de 36 mil pesos, incautando 500 millones? Ese tema de los embargos en nuestro país ha traído desgracias. ¿O acaso olvidamos que la persona que entró al despacho de Juancito Sport en diciembre del año 2015 y le arrebató la existencia no solamente a él, sino también a su seguridad, y luego se despachó él mismo? ¿Acaso olvidamos que esa persona se enojó, se le fue la sangre a la cabeza porque fueron a su casa en diciembre a realizar un embargo arbitrario, un embargo que no tenía base legal? No estoy justificando lo que esa persona, cuyo nombre incluso se me escapa ahora, le hizo a Juancito. Eso es injusto e inhumano. ¿Y saben qué es lo peor? Que probablemente Juancito no se enteró de eso. Porque el que ordenó ese tema fue su difunto hermano, Richard, ¿no? que era la mano derecha de él. Un embargo, le llevó todo y le desconsideró a la mujer también que estaba en la casa. Cuando esa persona se entera de eso, se le sube la sangre a la cabeza y ya saben ustedes cuál fue el resultado. Así que no duden ustedes que un embargo arbitrario, un embargo injusto en términos humanos, fue la causa que despachó a este señor. Y el tema que se cita constantemente es el de esa deuda, es el de esos 36 mil pesos. Y ya de repente ahora a esa familia también le están haciendo un daño. Es como un efecto residual de una conducta desaprensiva. Porque también tenemos que citar otro dato que reveló Esteban Rosario. Que a ese señor le quitaron su permiso para operar como abogado en el año 2002. Oigan eso. En el año 2002. ¿Por qué? Por mala práctica. Este es un tema delicado. Este es un tema complejo. Porque nadie puede justificar lo que le hicieron. Y sin embargo, para entender el tema a plenitud, tenemos que tocar la otra fibra. ¿Y cuál es? Bueno, la de que él no se manejaba en términos muy complacientes que digamos. La de que, por lo visto, no tenía freno. Porque dígame usted, yo le pregunto a usted, 36 mil pesos y para cobrarme ese dinero yo te voy a expropiar pertenencias por valor de 500 millones de pesos. Eso, o sea, ahí ni siquiera opera, señores, el sentido de la rentabilidad propia del capitalismo. Porque en el capitalismo hay un credo, hay una especie de estándar que te dice que un 30% que tú te ganes de lo que invertiste es algo moral y éticamente válido dentro de la lógica y el canon de la inversión y la ganancia. Si usted invirtió y le queda limpio a usted un 30%, nadie puede decirle a usted que usted es un abusador, que usted es un tipo angurrioso. Pero dígame usted si la inversión en este caso, oigan otra cosa que me acabo de acordar. Si él tenía una deuda de 36 mil pesos, muy probablemente esa deuda él la compró. Y cuando usted compra una deuda, usted nunca la compra en su valor original, o nominal más bien, usted la compra por menos. Mira tú, esta deuda de 36 mil pesos, yo te la voy a vender en 20 mil, ¿tú la compras? Sí, sí, yo la compro. O sea que muy probablemente ni siquiera se trataba de 36 mil pesos. Ponga usted 10 mil, 15, 20 mil, y de 20 mil a 500 millones. Así no, así no, no. Eso es injustificable. Y ahora siempre se dice del muerto solo lo bueno. Pero miren ahora, miren ustedes todo lo que ha trascendido. Y no lo digo yo, lo dicen mis colegas en Santiago. Pero hay más, señores, hay más. Esto no termina aquí. Hay más cosas que revelar del pasado de Basilio Guzmán. Decía que hay más cosas. Tenemos unos cuantos datos propios de nosotros, pero vamos a escuchar esto. Esta joya que también nos dicen David Lantigua y José García, los opinadores de Santiago, de Santiago, que conocen o conocían a Basilio. Adelante. Por ejemplo, los asuntos de Corazán. Hay un caso famosísimo en Jacagua de una familia que está por perder millones y millones, más de mil millones de pesos en terrenos, dice que por un cobro de agua, por un cobro de agua a través de Corazán. Entonces Corazán le pasa esa deuda a él. ¿Para qué haga el cobro compulsivo? Cobro compulsivo, enredan el asunto. El caso es que quieren despojar a una familia de su herencia, de su propiedad. Su herencia. Y muchas personas que perdieron, tenemos un caso famosísimo aquí en Santiago. La plaza que está frente a Utesa, la perdió el doctor Liranzo en un pleito con Basilio Guzmán. Tú estás relajando. Se la quitaron. ¿Que el doctor Liranzo perdió la plaza? Le quitaron la plaza al doctor Liranzo. Me acuerdo la famosa plaza del doctor Liranzo. Mi amigo, el doctor Liranzo. Claro. ¿Cómo va a ser? Nuestro amigo de toda la vida, el doctor Liranzo, perdió su propiedad. Con esas triquiñuelas, con esas malas artes, se hizo multimillonario. Pero yo cuando... Ahí está, señores. Oigan, oigan eso. O sea, una figura importante de Santiago, el doctor Liranzo, perdió una plaza. Porque Basilio Guzmán, sabrá Dios cómo fue eso, desconozco el caso como tal, pero se deja ver que es una persona muy agresiva. Ahora, oigan esto. Un hermano de Basilio Guzmán fue despachado al más allá con un impacto, un impacto de bala que fue a penetrar su cabeza. De eso hace ya bastante tiempo. Estamos hablando de más de 10 años atrás. ¿Y saben ustedes qué se dice de eso? Que su hermano fue confundido con el mismo Basilio. Ese es uno. Otro caso. Una propiedad, una casa de Basilio Guzmán fue incendiada a propósito. Y se tenía como finalidad despachar a Basilio al más allá. Se salvó. Se quemó y todo, pero se salvó. Ya van dos. Oigan la otra. En una ocasión, fueron a despacharlo también a punta de pistón. Estamos oyendo. Cuatro impactos se salvó. Ya van tres. Lo que pasó ayer fue al menos el cuarto intento registrado. Uno diría, viéndolo desde fuera, que fueron suficientes tres. Puede ser que al primero no, con el hermano. Pero al segundo, con la casa, tú dices, siendo autocrítico, tengo que bajarle. Tengo que bajarle. Están tras mi cabeza. Pero salvarse no fue interpretado por él como una autocrítica. Sino como que, bueno, me salvé. Yo estoy bendito. Yo estoy bendito. Ahora es que tengo que darle con más fe. Señores, quiero reiterar y dejar claro. Un encargo de esa naturaleza no es la solución. La solución es que si hay una mala práctica, ese abogado debe ser sometido. El problema es que cuando una persona se encuentra con que la ley ha sido utilizada, instrumentalizada para manejarse incorrectamente de cara a ti como tal, y te quitan lo tuyo, entonces tú comienzas a operar mentalmente y terminas a una conclusión que te lleva a sentirte convalidado en términos morales para tomar la justicia por tus propias manos. Aquí el mal de fondo en esta desgracia es el tema de los abogados que tienen como cultura hacer ese tipo de cosas para expropiar a sus clientes, a gente inocente de sus bienes. Y eso es una cultura. Es una cultura que existe en nuestro país. Es un malestar. No sé cómo lo vamos a desterrar, pero Basilio no será el último, ni el primero ni el último que pase por eso. Eso tiene que quedarnos bien claros. Tres veces anteriores a esta, su vida estuvo en riesgo. Y él seguía llevando las cosas hasta las últimas consecuencias. Claro que no está bien que tomemos la justicia por nuestras manos, porque eso simplemente implantaría el germen del caos. Un caos que destruiría totalmente nuestra sociedad. Siempre he dicho que el Estado es un mal necesario, porque en efecto, en términos prácticos, para garantizar la convivencia en sociedad, se necesita que un elemento en específico reconocido y autorizado por todos sea quien se agencie el monopolio de la violencia. No puede ser que nosotros dispongamos de la violencia a como nos plazca, porque entonces la convivencia sería imposible. De hecho, históricamente, ya pasamos por ese tipo de situaciones, justo antes del neolítico, justo antes de la agricultura. Y ya saben ustedes, eso de que Caín caniquiló Abel es bíblico, pero es una metáfora histórica del conflicto socioeconómico que se daba entre el agricultor y quien manejaba el tema del pastoreo. Es un asunto, aunque digamos narrativo mitológico, pero refleja ese conflicto socioeconómico de un modelo que se instauraba sobre otro y uno que, no queriendo reconocer ese ascenso, optó por la violencia para aniquilar eso. Caín tenía un ejercicio económico X, Abel tenía otro. Es ese conflicto lo que se narra ahí. Su hermano, presumiblemente, al ser impactado en la cabeza por una bala, ya saben ustedes lo que significa eso, supuestamente fue confundido con él. Dos, le queman la casa, sale vivo. Tres, cuatro disparos. No lo alcanzaron en el cuerpo, se salvó a Chepa, pero ya a la cuarta, a la cuarta en su caso, fue la vencida. Lamentamos que alguien enojado por algún conflicto con el abogado haya tomado la justicia por sus manos. Es muy lamentable. Pero ya, dado lo que ha trascendido, nos correspondía hacer este comentario y llegar a esta conclusión.